¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un Goldfish? Primeramente es un pez estéticamente muy hermoso y adorna a cualquier acuario Segundo, se lleva bien con casi toda la especie y es poco agresivo Entonces en su desventaja tenemos que es un pez muy glotón Y esto puede dañarle los riñones por la comida salada que se le da Entre otras cosas es demasiado... es poco higiénico Entonces se necesita tener un buen filtro para tener esta especie conviviendo entre sí ¡Gracias!